La orden va a ser la que recibe de Vardaro, la pelota que llega a Cubero, aquí aparece Méndez, que es el primer central que viene apurando Martín Palermo, allí va el zurdazo de José Luis Félix Chiraber por la derecha. Señoras y señores, se viene Domínguez, este es Eduardo Domínguez, que bien la hizo Eduardo Domínguez, está viendo Vardaro. ¡Gol! 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 ¡De Vélez! ¡Al minuto Cristian Pedro! ¡Vargaro! ¡Vélez 1! ¡Bocasero! Excelente la maniobra, le hace señas Valgaro. Allí, y allí la pone Domínguez, y Vardaro, ante la sorpresa de Córdoba, llega antes para tocar corto, anticipando al arquero. Había ganado muy bien a Ibarra, Eduardo Domínguez, habilitado por Baceras. Allí, ante la seña de Vardaro, toca para la entrada del jugador de Vélez, y este desvía la pelota, como vemos nuevamente aquí, ante la salida de Córdoba, que se encuentra sorprendido, cuando creía que la pelota era de él. Vardaro lo anticipó, tocó, y Vélez está 1-0 en el primer remate al arco del partido. Enloquecido, los hinchas de Vélez, se viene con todo Boca, ya se vienen los cabeceadores. Román para entrar, le viene para la pasada. ¡Ay! Tiro de esquina, sí, desde la izquierda, favorece a Boca. Señores, ya había picado Baceras, allí está Baceras, la pide Vardaro, acompaña a Darío, sigue Baceras, para Vardaro, habilitado en segundo. Vardaro, que golazo, 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 golazo. ¡Gol! 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 ¡Te venez! Otra vez, Cristian Pedro Páraro. Vene 2, Boca 0. Y no tuvo tiempo de armarse Boca, a llevar el envío para Vardaro, que pica a espalda de los dos centrales de Boca. Amaga cuando sale el arquero, se abre, toca, pero el pase de Baceras es excelente. Y el Televín demostrará si había o no posición adelantada de Vardaro cuando partió la pelota. Pero tiene el ángulo invertido, tiene que venir de fin, en fin. Perfecto. El adelantamiento de Domínguez por la izquierda, le sigue creando un problema sin solución a la gente de Boca. ¡Hasta con falsión! Es Riquelme, viene Berrudes. ¡Gol! 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 De Boca, a los 23, te cuenta Jorge Hernán, Bermúdez. Vene 2, Boca 1. Y por la vía que había buscado, ahí viene corriendo Bermúdez, llega justo, sin marca, cabecea. Boca había inteligentemente puesto la pelota en movimiento desde el tiro de esquina, sorprendiendo a los jugadores de Vélez. Allí viene el envío después de la entrega a Corca, pasado. Bermúdez que venía corriendo, cabezazo hacia abajo y el descuento para Boca que sigue peleando el partido. La pelota la tiene Guillermo. Miguel, después, por favor, trate de recordarme, si alguna vez estuve ahí. Cams, Pandolfi, vacina. Está llegando por atrás Domínguez, sigue vacina. ¡Pandolfi, liquida! ¡Pandu! ¡Rifle, tú bien conocidas! ¡Rifle! ¡Tú bien que también lo hacía! ¡En el tercero! ¡Pandu! ¡Pandolfi y Domínguez se acompañan! Allí va Patricio, por atrás Pando, va a liquidar Pando. Domínguez solo, Domínguez solo. Gol de Domínguez, 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 gol de Domínguez. ¡Gol! 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 ¡Vélez! ¡Liquida el partido a los 41 minutos! ¡Pandricornal, Domínguez! ¡Vélez 3, Boca 1! ¡Vélez alcanza a Boca la lucha por el campeonato! ¡Gol! 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 que lo toque con. Tudero. El piso que estaba ganando. Falta. La agotadora de la ley de la caja porque lo tiene Caña. Vélez. Al minuto y catorce del primer tiempo va a dar a los veintitrés. Federico Domínguez quería. Bermúdez. Marca al tanto del descuento. Era el segundo. Lillén expulsado.